Te explico todo lo que tienes que saber del celo en las perras, así que vamos al punto. Se divide en cuatro fases, proestro, estro, diestro y anestro. ¿Cuándo aparece su primer celo? Va a depender de la raza de nuestra perra, o si es de una raza que no es definida, entonces su tamaño definitivo, o sea, si va a ser chiquita o grande, o incluso gigante. Las perras chicas como las chihuahueñas, pomerania, shih tzu, entre otras, empiezan antes, puede ser a los 4 o 6 meses de edad. Las grandes como husky, a los 8 o 10 meses, y gigantes como grandanés, al año y medio o hasta más edad. Pero puede haber alguna excepción a la regla, y alguna perra está fuera de fechas. La primera etapa es el proestro. Dura entre 5 a 15 días, se inflama la vulva y ocurren algunos cambios, pues como que se agita un poco más, orina con más frecuencia, y es la etapa en la que a través de su orina hay un sangrado. En algunas perras no se nota mucho porque se lamen constantemente, y no dejan que se manche nada. Expulsan feromonas que atraen a los machos, pero por lo regular es una etapa en la que la perra no quiere nada con ellos. Algunas perras si se acercan, pero no se dejan montar, pues tampoco son fértiles, así que no es el momento de cruzar. Pues de todas formas, aunque la perra no quiera, incluso es probable que muerda al perro. Etapa de estro. En esta etapa, ya está ovulando la perra, y hay fertilidad. Esto puede ser bueno o malo, dependiendo de si quieres que se crucen o no los perros. Porque también es común que se cruzan sin que los dueños quieran, y pues este es un embarazo no deseado. La perra ahora sí está más receptiva y va a cooperar con el macho al momento de la monta. Esta etapa puede durar de una a dos semanas, puede haber o no sangrado, y verse igual que la etapa anterior. Solo cambia el comportamiento. Para esta etapa, es normal que algunos dueños, pues le compren un pañal para que no llenen de sangre la casa o los muebles. Esto ya dependerá del punto de vista de cada quien. En lo personal, prefiero que siempre estés sin pañal, y permitir que respire el cuerpo y evitar alguna infección urinaria. También puedes poner los pañales en algunos momentos, y quitarlo cuando salga a la calle, o que la dejemos descansar, sobre todo si hace mucho calor. Etapa diestro. Esta es una etapa que puede durar de 60 a 100 días, y que ya pasó la etapa fértil para la perra. Si la querías cruzar, ya no es el momento. El comportamiento puede variar dependiendo de si hay gestación o no, e incluso de un posible embarazo psicológico. Que de este tema podemos hacer un video, pero por favor, pídelo en los comentarios. Etapa de Anestro. Este periodo dura aproximadamente 130 días. Todo depende, como dijimos en un principio, de la raza o tamaño de nuestra perra. Es un descanso hasta el próximo celo y que vuelva a haber sangrado en su orina. Lógicamente, no hay fertilidad y no se dejará montar por el macho. Para poder determinar con más precisión la etapa en la que se encuentra una perra, se puede hacer un estudio llamado citología vaginal. No duele y solamente se toma una muestra de su orina directamente de la vagina y se ve al microscopio. Por favor, si te gustó el video, dale like y comparte. Si quieres algún tema en específico, dilo en los comentarios. ¿Y tú, tienes el mejor perro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!